Ofreciendo minutas de todos los sabores y de toda dimensión, es como nos encontramos a esta pareja de esposos. Ellos han decidido luchar juntos. Telma fue la de la idea de emprender y ayudar a su esposo en los gastos del hogar. Luego Adelso se sumó a esta iniciativa. Motivada a ayudar a mi esposo también en el hogar, en los gastos del hogar. Luego empecé a ver videos de cómo hacerlas, pedir consejos de cómo empezar mi negocio desde cero. Fue por la falta de trabajo que nació la idea de comenzar mi negocio, mi emprendimiento junto con mi esposa. Gracias a Dios hemos tenido bastante apoyo de las personas y se ha ido vendiendo bastante. Sin duda es de admirar el trabajo que realizan a diario estos jóvenes ante las adversidades. Ellos no se rinden y siguen luchando por salir adelante, ofreciendo esta exquisitez a los habitantes del paraíso y sus alrededores. Tenemos la de jarabe de tres coras, un dólar, unos cincuenta, unos setenta y cinco y dos dólares. La de un dólar ya le lleva fruta, leche condensada, jalea de tamarindo. La de unos cincuenta lleva dos tipos de fruta que serían guineo y piña. Y de ahí los aditamentos, crispy, la leche condensada y la jalea de tamarindo. En la de limón lleva churros, el mango rallado. Hay gente que prefiere mejor guayaba rallada. Pues se va tomando en cuenta también el tipo de fruta que hay en el momento, ¿verdad? Que es lo que más influye. Aquí Telma es la encargada de hacer todos los preparativos para las minutas. Todo es artesanal, no compramos nada industrial, ¿verdad? Y tenemos una exquisita variedad. Y pues a lo que va pasando el tiempo también vamos agregando nuevos sabores. Yo inicié vendiendo minutas de jarabe y de limón. Las de jarabe solo llevaban tres tipos distintos de jarabe, leche condensada y la jalea de tamarindo. Y poco a poco fui agarrando más experiencia y viendo qué tipo de frutas podía agregarle a las minutas. Y así fui creciendo poco a poco. Ahora en día ya ofrezco distintas variedades de minutas que van acompañadas de guineo, piña, la de frutas, la loca que lleva guayaba, lleva mango, lleva mamones. Y en realidad la hacemos también según cómo la pida el cliente. Adelso se desplaza a las diferentes comunidades del paraíso, comercializando minutas tradicionales, minutas locas, entre otra variedad. Minutas ADN y Estación de Minutas Telma y Sofía es como se llaman estos emprendimientos. A Telma la puede encontrar justo en el Parque Central del Paraíso y le aseguro que usted será atendido con amabilidad. Nos pueden encontrar en el municipio de El Paraíso, departamento de Chalatenango. A partir de la una de la tarde me encuentro enfrente de Don Pollo, aquí donde está el Parque Central. Mi esposo se encuentra haciendo rutas todos los días, él publica dónde va a ofrecer sus minutas. Pueden encontrarlo como Adelso Ortiz en Facebook y él ahí publica dónde va a ir, dónde va a andar en la zona en el transcurso del día. Si usted quiere apoyar a esta pareja, puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla, ya que se encuentran disponibles para cualquier tipo de eventos. Con imágenes de David Solís, para Telenoticias 29 Omnivisión, Selena Alvarado.